¡Adiós! Eran las primeras imágenes de terror, 22 horas con 15 minutos de aquel fatídico viernes 22 de abril y los primeros en llegar hasta la ambulancia avaliada fueron los socorristas del Cuerpo de Bomberos ahí en el kilómetro 8 de la autopista Durán Boliche, también llegaron personas que al ver la ambulancia agujereada intentaron ayudar, socorrer la angustia y desesperación por abrir, llenaba de tensión hasta que lograron abrir y encontrarse con tan penosa y escalofriante escena en la cabina se encontraron los cuerpos sin vida y sangrante del conductor y su paramédico y en la parte posterior los tres pacientes que venían a bordo, uno falleció en total tres fueron cruelmente asesinados todo ocurrió estando en circulación la ambulancia regresaba hasta el Cantón Milagro inclusive, como ustedes observan, llevaban puestas las alarmas de seguridad y de paso, desde donde salieron del hospital al ver Gilber Montón se dijo que fueron interceptados por un auto y una moto quienes cerraron el paso dispararon a los neumáticos para detener la marcha y abrir otra vez ráfagas de balas la policía indica que habrían utilizado armas de gran alcance tipo fusil de asalto y calibre 9 milímetros los criminales habrían confundido a la ambulancia que salió del hospital y creía que llevaban a Junior Roldán, dijo la policía sin embargo, el daño ya es irreversible la conmoción ya es de todos los familiares sufren el calvario por hacer los trámites para traer los cuerpos y un gobierno tan permisible que intenta reunir con altas autoridades mañana domingo a las 10 horas y que ahora sí buscarán una solución definitiva, dijeron mientras tanto, hace pocas horas llegaron los cuerpos de los inocentes abatidos hasta el Cantón Milagro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!